¿Qué pasa con Carlos Romero de Champs? Por delito de corrupción. Y se burlaba, ¿no? Carajo, casi lloro de alegría. En fin, pero pues no, desafortunadamente no es verdad. Autoridades desmienten la aprehensión de Carlos Romero de Champs. Qué gusto nos daría que lo detuvieran. Les voy a compartir un poquito de dos notas. Esta de la BBC, que explica más o menos cómo funciona la red de los huachiculeros, nada de huachiculeros, huachiculeros que detectó el gobierno de López Obrador. Dice, era una vieja sospecha. Durante varios años, muchos en México creían que el creciente robo de combustibles no podía realizarse sin la colaboración de empleados de petróleos mexicanos, obvio. Y ahora se comprobó. López Obrador dijo que dentro de la empresa se encontró una red dedicada a robar y distribuir hidrocarburos, especialmente gasolina. Incluso habló de las propias pipas de Pemex. Es un grupo que extraía diariamente el equivalente a 600 carros cisternas, conocidas como pipas, 15 mil litros de capacidad cada una. No estamos solo hablando del llamado huachicul, la ordeña de ductos, aclaró el presidente. Huachicul es el nombre del combustible robado y al delito se le conoce como huachiculero. Digo, huachiculeo, estamos hablando, dijo López Obrador, de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles porque no es fácil distribuir y vender 600 pipas de gasolina diarias. Tres funcionarios ya están detenidos. Se investiga a otros integrantes de la red. No revelaron la identidad de estas personas. En una operación de gran magnitud, pues según el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, este año el robo de combustibles es de 58 mil 200 barriles al día. Cada barril contiene 159 litros de hidrocarburo. Y según López Obrador, y esto es lo interesante, el 80% se cometía con apoyo de la red interna de Pemex. Solo el 20% se daba con la ordeña de ductos, que es lo que siempre nos hicieron creer. Ay, mira, explotó por allá porque estaban robándose el combustible de una ordeña. No, el 80% tenía protección dentro de Pemex. La mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y una red de distribución. Y aquí viene, explica el modus operandi. De acuerdo con el procurador general Alejandro Gertz Manero, el punto clave de la red de robo de combustibles se encuentra en Pemex Logística. Es el área de la empresa que controla la operación de los ductos y es responsable de detectar la extracción ilegal de hidrocarburos. Una baja en la presión del flujo de hidrocarburos es señal de un posible robo. Los protocolos internos señalan que deben cerrarse las válvulas, pues eso no ocurría. Hay un sistema para conocer la presión de los ductos, explicó López Obrador. Yo siempre que escuchaba hablar de esto, del robo de combustible, siempre pensé en esto. Dije, bueno, si se supone, es que hasta en el agua, cuando se distribuye el agua y el bombeo, cuando disminuye la presión del bombeo es porque hay fuga. Entonces, obviamente, ante el transporte de líquidos que son sumamente peligrosos, volátiles, este tipo de medidas tendrían que existir. Yo lo pensaba así y miren, me lo corroboran, sí existía. El problema es que cuando veían que bajaba el nivel de presión, pues no cerraban las válvulas para que siguieran robando. Y esto no es que ocurriera dos horas al día, sino que eran días completos de ordeña, semanas completas de ordeña. Y hubo un día en que no se procedió a cerrar las válvulas, que era lo que se debió hacer. Y ese día hubo gran pérdida de combustible en un tramo de ductos. En la investigación, la PGR estableció que en el área de monitoreo de Pemex Logística, se tomó la decisión de mantener el flujo de combustible a pesar de la evidencia de un posible robo. Parecía que únicamente era el hecho de que alguien se acercaba a un ducto y le extraía el combustible. No era así. Tenía que haber una complicidad desde adentro que permitiera que el ducto siguiera fluyendo con el combustible para podérselo robar. Y luego se explica la distribución, ¿no? También existe una red de distribución de la gasolina robada, aunque no se ofrecieron detalles de su funcionamiento. Pero según especialistas como Rubén Salazar, director de la consultora de seguridad Etelec, en esta cadena participan propietarios de gasolineras y grandes empresas. Una de las cosas que dijo hoy López Obrador es que las obras de construcción grandes, que utilizan gasolina, por ejemplo, para que funcionen estas máquinas revolvedoras de cemento y todo esto, pues utilizan combustible robado. O sea, llegaban y vendían la gasolina directamente ahí. También, obviamente, a las gasolineras. Hay un mercado ilegal de consumo de gasolina robada y diésel de grandes consumidores como las industrias transportistas. También aumentó el consumo de particulares. Hay, sin duda, razones de mercado para incentivarlo. Obvio, el precio. Un llamado también a los compradores hizo López Obrador a concesionarios, dueños de gasolineras, para que no vendan gasolina y a los compradores, a contratistas, porque se hizo normal este robo. Donde hay una obra grande, ahí hay expendios de combustible robado. Esto es lo que publica más o menos la BBC. Pero quería mostrarles también esta gráfica, dejen que se aclare, esta gráfica es impresionante. Y aquí es donde entra la pregunta, ¿no? Carlos Romero de Shams y Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, que estuvieron en algún momento en Pemex, los ex directores de Pemex, todos, porque López Obrador hoy dijo una cosa. ¿Participaban, cuando menos siendo omisos, los ex directores de Pemex? Ya. ¿Y de qué nos sirve saberlo si no hay órdenes de detención? Es que ya tendrían que estar detenidos, porque López Obrador dijo sí, efectivamente participaban. Es decir, él anuncia el delito, él señala el delito. Sí, había robo de combustible y ellos participaban, pero no hay órdenes de aprehensión contra ellos. ¿Por qué? Vean ustedes, del año 2006 hasta el año 2018, que todavía no termina, cómo fue incrementando hasta octubre de 2018, cómo fue incrementando el robo de combustibles en 12 años. Las tomas clandestinas alcanzaron una cifra récord en el sexenio de Peña Nieto, 12.581 hasta octubre de 2018, el doble que las registradas en toda la administración de Felipe Calderón y Nojosa, cuando se reportaron 5.051. En el año 2012, que sería el último, en el que estuvo el delincuente Felipe Calderón al frente del gobierno, había 1.550 tomas, sumadas 2012, 11, 10, 2009, 8, 7 y 6, darían las 5.051 en todo el sexenio. Y vean la cantidad tan impresionante de tomas clandestinas detectadas. O sea, todavía aquí habría que agregarle las que no se detectaron o las que no se han detectado. 12.581 tomas hasta octubre. El gráfico no miente. Los datos que presentaron hoy son de verdad apabullantes sobre el robo. Es más, incluso llama mucho la atención y otra cosa que tendríamos que seguir preguntándole a López Obrador. A ver, nos dices que incluso había un apartado dentro de las proyecciones empresariales de Pemex, dentro de los presupuestos anuales de Pemex. Y que en este apartado se colocaba robo de combustible como si fuera pérdidas normales, la merma de un producto y ya. Y ahí se colocaba sin que se hiciera nada. Ya se asumía la pérdida como tal. No, pues nos van a robar. Ah, pues bueno, hagamos un apartado de que 12.581 tomas clandestinas, pues eso ya ni lo contamos. Es que esto es brutal. Entonces, si se sabe que había toda esta serie de delitos, ¿por qué no se detiene a los directores? ¿Por qué Carlos Romero de Shams, en lugar de que sea una tendencia mentirosa, a través de redes sociales, que haya sido un rumor solamente, ¿por qué no en verdad se le detiene? Tendría que estar detenido ya en este momento. Sigue la gente preguntando. Ah, pues resulta que acá ya es 28 de diciembre con razón. Para mí ya es 28, entonces fue una fake news. Pero pues ya lo desmintieron. ¿Por qué no se le detiene? Carlos Romero de Shams tiene que ir a la cárcel. A la cárcel. También punto y aparte es que el día de hoy comenzó este operativo antihuachiculeros en la refinería de Salamanca. Llegaron elementos del ejército a resguardar las instalaciones. Control completo de la refinería de Salamanca, entradas y salidas por parte de la marina y el ejército. Ojalá esto disminuya un poco la violencia en el estado de Guanajuato. Pero, pero, a mí me preocupa algo. El segundo delito más lucrativo para estos criminales de los cárteles, la delincuencia organizada, después del robo de combustibles y el tráfico de drogas, el segundo delito que más les reditúa es el derecho de piso. Si les quitas la fuente de ingresos espantosa, enorme, que tenían con el robo de combustibles, entonces, ¿qué creen que van a hacer? Pues van a cobrar más piso. Y sobre algún plan para evitar que esto ocurra, porque este sería un delito directamente hacia la ciudadanía, por ejemplo, de Salamanca. Para que no ocurra, no nos dijeron cómo le van a hacer. No hubo una sola palabra en relación a esto. Entonces, si no hay un plan para evitar los efectos de la migración de un delito a incrementar los niveles de otro, de que se cometa más y más y más el delito de derecho de piso, pues quien va a terminar pagando los platos rotos va a ser el pueblo. Y no nos dijeron cómo van a hacer para que esto no ocurra. No nos lo dijeron. De todas maneras, interesante lo que está pasando. Es la primera vez, desde que yo tengo uso de razón, que hay un operativo real, porque esto es real, esto es definitivamente real, un operativo para detener el robo de combustible. Esto nunca había ocurrido desde que tengo uso de razón. Y es muy bueno. Qué bueno que se esté haciendo algo contra esto. Qué malo que no se esté actuando contra las cabezas, porque detener a los huachicoleros de las tomas clandestinas, a estos que aparecen aquí con camiones, pues esto no lleva mucho. ¿Cuánto ganarán ellos? Esto, incluso él dijo, es el 20%. No. Los grandes huachicoleros, esos no están detenidos, incluido, obviamente, Carlos Romero de Shams. Él no. Él, en su casita, tranquilito, riéndose de todos los miles de millones de pesos que se ha robado de Pemex, en tantos años como líder del sindicato. Control completo de Pemex, por parte de un miserable ladrón, que por cierto, sigue teniendo fuero el hijo de su reverenda madre. Ahí se los dejo, compas, muy atentos a esto. Saludos a todos.